Es un rival que tiene un ritmo diferente de juego, que tiene una intensidad muy buena. Hay que saber contrarrestar y hay que saber agredir. Por eso esta semana es clave, una lástima esto de la lluvia y prácticamente de no tener estadio porque te condiciona. Pero bueno, son las cartas que tenemos y tenemos que ser lo más específico posible y prever el partido buscando las estrategias necesarias. Gracias.